La idea que la gran mayoría de las personas tienen sobre la figura, forma y rostro de Jesús es la que por años ha proyectado la tradición religiosa y replicada en las últimas décadas por Hollywood a través de los diferentes actores escogidos para representar al maestro en sus producciones cinematográficas. También son muchos los que en el ámbito religioso se refieren al maestro como el rubio de Galilea de ojos azules. Sin embargo, de acuerdo a nuestras investigaciones sobre los ancestros de Jesús, la descripción de antiguos profetas o videntes, los hallazgos arqueológicos y algunos textos no incluidos en el canon bíblico, podemos llegar a tener una aproximada idea de lo que sería no sólo la apariencia física de Jesús como hijo de hombre, sino también de sus extraordinarias capacidades para transformarse ante sus discípulos, amigos y detractores, cambiando de forma y color, cuando cada situación específica así lo ameritaba, lo cual nos da una visión más amplia no sólo de las características físicas de Jesús, sino también de las calidades del maestro en su ADN divino. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de continuar con el contenido de este video, queremos comunicar una importante noticia a todos nuestros suscriptores y seguidores, y son algunos cambios que haremos para enriquecer y fortalecer nuestro canal. Hemos decidido cerrar nuestra plataforma en Patreon para subir gratuitamente en este canal nuestros documentales y así todos ustedes puedan acceder a esta información. También hemos creado un nuevo canal de YouTube alterno llamado Proyecto Avatar Artículos Inéditos. En este podrás acceder y suscribirte para ver gratis nuestros artículos inéditos y así ampliar con nosotros la visión en este camino del despertar. Para tu fácil acceso dejaremos en la descripción de todos nuestros videos del Proyecto Avatar el link de acceso a nuestro nuevo canal para que te suscribas. Nuestros más sinceros agradecimientos a todos los que ayudaron con sus aportes a través de nuestra plataforma en Patreon, con lo cual mostraron su compromiso en este trabajo de crecimiento espiritual y su identificación con nuestro trabajo investigativo. Continuando con el tema de nuestro video de hoy, en primer lugar nos enfocaremos en los rasgos físicos de Jesús y su genética como hijo de hombre nacido de María. Y es que respecto a María como escogida para la encarnación del Hijo de Dios es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando Jesús y el Todo acordaron que María sería ese instrumento, también fue considerado que Palestina, la cultura, la vida familiar judía y la estirpe eran según el plan del Creador los más apropiados para su venida. María, la madre terrestre de Jesús, descendía de una estirpe de antepasados extraordinarios que contenía muchas notables mujeres de la historia de las razas de la Tierra. Aunque ella era una mujer típica de su tiempo y de su generación, con un temperamento apropiado para recibir a Jesús, también es cierto que traía consigo la influencia de antecesoras suyas, como por ejemplo Anón, Tamar, Ruth, Bexabé, Ancie, Cloa, Enta, Rata y Ana. De tal manera que María, entre las mujeres de su época, poseía un linaje con características muy particulares, debido a que sus progenitoras eran muy ilustres y con unos orígenes prometedores. Sin embargo, es importante considerar que, desde el punto de vista racial, no es apropiado considerar a María en un 100% de descendencia israelí, aunque en cuanto a la cultura y sus creencias religiosas, era judía. En sus dones y características hereditarias, realmente María era una mezcla de estirpes siria, hitita, fenicia, griega y egipcia, lo que la hacía merecedora de una ideal combinación de vastos vínculos raciales y de dotaciones de personalidad superiores a la media. Jesús debía hacer su aparición en la tierra como un hombre ordinario, de tal manera que la gente pudiera recibirlo y ser escuchado naturalmente. Así que, no se presentaría con un prototipo diferente a las mezclas de estas razas mencionadas. Claro está, habría una gran contribución de rasgos judíos en él. Así había dicho el antiguo profeta, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos, le veremos más sin atractivos para que le deseemos. Luego entonces, en su aspecto físico, Jesús públicamente era un hombre común y ordinario, más bien con cabello recortado, como era la costumbre entre los varones descendientes de su raza. Un grupo de investigadores de la Universidad de Haifa de Israel descubrió la que apunta a ser la imagen más antigua descubierta de Jesús. El hallazgo tuvo lugar en una iglesia bizantina del desierto del Negev en Israel. Aunque con el paso del tiempo, el dibujo no se ha conservado como es debido, no obstante, un grupo de expertos ha reconstruido los trazos. El resultado final es un Jesús muy diferente al que nos presentaban. Para empezar, su pelo era más corto del que nos tenían acostumbrados y para sorpresa de muchos, es muy rizado hasta el punto de ser semejante a un pelo afro y su nariz también sería más alargada de lo habitual. Su color de piel era más bien morena, así que no estaríamos ante un rubio de cabello largo y ojos azules. Ahora bien, para profundizar un poco más sobre los rasgos o apariencia física de Jesús, veamos otros aspectos los cuales, en nuestra opinión, reflejan su ADN o procedencia divina. Y para esto, nos basaremos en primer lugar en el texto introductorio del Evangelio de Judas, donde dice que Jesús con frecuencia tomaba la apariencia de un niño para enseñar a sus discípulos más cercanos y dice así. Él empezó a hablar con ellos sobre los misterios más allá del mundo y de lo que sucedería al final. Frecuentemente, no aparecía a sus discípulos como él mismo, sino que se le encontraba entre ellos como un niño. Ahondando un poco más sobre esto de la apariencia física de Jesús, miremos ahora otras formas en que Jesús se aparecía físicamente y eran las diferentes apariencias que adoptaba no sólo entre sus amigos más cercanos, sino también públicamente, sobre todo ante sus perseguidores y adversarios como los principales fariseos cuando éstos procuraban atraparlo para matarlo. Estas apariencias físicas reflejan sus capacidades divinas de transformación cuando así Jesús lo consideraba necesario para hacer uso de ellas. Estos datos los podemos encontrar tanto en el Evangelio de Judas y en un antiguo texto egipcio escrito en lenguaje copto con más de 1.200 años de antigüedad, siendo ambos sometidos a las debidas pruebas de la ciencia para comprobar su origen y legitimidad. Esto es lo que dicen los textos en referencia. En el antiguo texto egipcio, por ejemplo, narra el momento en que Poncio Pilato cenó con Jesús antes de su crucifixión. Y en ese momento le ofreció sacrificar a su propio hijo en su lugar. Jesús bendijo a Pilatos y a su hogar, y más tarde Pilatos le dice a Jesús, Bien, entonces, contempla, la noche ha llegado, levántate y retírate, y cuando la mañana llegue y me acusen por ti, les daré mi único hijo para que lo maten en tu lugar. Ante las palabras de Pilatos, Jesús lo confronta diciendo, Pilatos, te has mostrado merecedor de gran gracia porque has sabido mostrarme buena disposición. Sin embargo, Jesús también le muestra que él puede escapar si así lo desea. ¿Cómo? Dice el texto, que Pilatos entonces miró a Jesús y contemplándolo, éste se volvió incorpóreo y no lo vio por mucho tiempo. Según los evangelios, Judas se puso de acuerdo con los fariseos para entregarles a Jesús identificándolo con un beso. Esto les serviría de señal para que ellos pudiesen identificarlo. A continuación, la posible razón por la cual Judas lo entrega con un beso. Si Jesús no hubiese tenido otras apariencias, a los fariseos no les hubiese sido complicado apresarlo. Por esto los judíos le dijeron a Judas, ¿cómo debemos arrestarlo? Pues él no tiene una sola forma. Su apariencia cambia. Algunas veces es rojizo, otras es blanco, a veces es rojo, otras es del color del trigo, a veces es pálido como un abstemio, otras es joven y a veces es viejo. Es entonces esta la razón por la que Judas sugiere besar a Jesús para indicarles quién es y sería esta también la explicación que responde a los relatos de los evangelios cuando dicen que los fariseos no pudieron atrapar a Jesús sino sólo hasta que él mismo lo hiciera voluntariamente en el tiempo señalado por él. En nuestra opinión, esto es algo relevante que revela el ADN de Jesús, ese que no procede de María. Jesús cambiaba de forma y de color de piel tomando las apariencias de las diferentes razas que habitan en la tierra. Por esto, sólo alguien tan cercano como Judas, quien también había aceptado y acordado previamente con Jesús, era quien le entregaría tal como aparece en el evangelio de Judas. Tema que ampliamos en nuestros videos, Jesús podía cambiar de forma y Judas no traicionó a Jesús. Todo esto podría ser parte de la explicación de las dos naturalezas de Jesús, como hijo del hombre y como el hijo de Dios. Para tu información, el texto que hemos citado fue escrito por Cirilo de Jerusalén y recientemente traducido. De él, existen dos copias, una se encuentra en la Biblioteca Morgan del Museo de Nueva York y la otra en el Museo de la Universidad de Pensilvania. También es cierto que en varios textos canónicos sugieren que Jesús en algunas ocasiones ni siquiera era identificado por las personas más allegadas, al menos que él lo quisiera. Por ejemplo, en el relato de la resurrección, María Magdalena no reconoce de inmediato a Jesús en el jardín. Al principio lo confunde con el jardinero y sólo puede identificarlo cuando Jesús la llama por su nombre diciéndole María y ella, volviéndose, le dice maestro y fue así cuando ella lo identifica. Para continuar viendo el contenido de nuestros videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.